Música Quiero construir un mundo para vos Con el porvenir, bendito por Dios Voy a conseguir de todo lo mejor Para darte a ti la dicha del amor Ven, ven mi vida, ven, no te opongas más al destino Ven, ven mi vida, ven, de los dos será el nuevo camino Música ¿Qué será de mí? Si tu corazón se niega a convivir con este pobre amor Sigo fiel a ti y amo tu recuerdo Soy feliz así, mi deseo es ciego Ven, ven mi vida, ven, no te opongas más al destino Ven, ven mi vida, ven, de los dos será el nuevo camino Música Yo te dije a ti que todo el dolor Se borró por fin y fue por tu amor Porque solo así, esa decepción Desapareció todo por tu amor Ven, ven mi vida, ven, no te opongas más al destino Ven, ven mi vida, ven, de los dos será el nuevo camino Ven, 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 no te opongas más al destino Gracias.